Bienvenidos a tu canal informativo. La Padula duplicó su valor en el mercado y es seguido por Mónaco y Leicenter tras jugar por Perú. Sus goles y buen rendimiento en la Copa América han resultado un negocio redondo para el futuro profesional de la Padula. Gianluca La Padula se ha financiado a la velocidad de la luz. En el chocolate de Cristian Cueva y André Carrillo, en la selección peruana, sus goles pero sobre todo su entrega lo han convertido en un poco tiempo en uno de los referentes de la bicolor de Ricardo Gareca. Esto hace un año podría parecer imposible, pues hasta poco el bambino se le descalificaba por la selección tras haber choteado por una primera invitación del Tigre hace algunos años. El éxito se ha vuelto a la vida deportiva de Gianluca La Padula. Luego de su proceso de servirte a nivel de clubes, tras tocar el cielo y fichar por el ACM Milán, terminó en la temporada pasada en el Benavento de la Serie A italiana, con la que ha finalmente perdió la descategoría. Sin embargo, tras su llegada a la selección peruana, un poco más de seis meses, la vida le ha vuelto a sonreír. Los goles con la selección peruana no solo han alegrado a la bicolor. Con la Copa América, Gianluca La Padula, ha duplicado su valor en el mercado. De valer 3.5 millones de euros, el Benavento estaría pidiendo 6 millones de euros por el pase del bambino, quien además, según la prensa italiana, es seguido por el Mónaco de Francia y el Leicester de Premier Liagüe. Además, según la prensa mexicana, también lo sigue el América, donde juega Pedro Aquino, otra figura de la selección peruana.